Ya llevo tiempo saliendo con ella, con toda una mía de ganadera, aunque todavía le duele, se puso bien, si es que hoy quiere ver a sentirla, yo me dejé de mirar, te puse pa' la calle y te puse desata, yo te llamo y me pichea con eso de hoy, por dentro, quiero, 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 quiero. Si yo yuto así, no me voy a cridar, te quito el intro y la libertad, como mojadita si tenés que bajar, yo te quiero comer, tu mal. Si yo yuto así, no me voy a cridar, te quito el intro y la libertad, como mojadita si tenés que bajar, vas a comparte el mío como estoy, con ese culo lo que me haría ser, yo me puse no te da. Yo le doy Tírame la luz Ahí voy Tarte que una noche Que me explotamos Te dejo en los buchi Te dejo en la mano Ya digo es tuya La puta Tengo la puta Si me dejamos Porque la soja Que topamos el alcohol Que yo la cuento Al inmediato Porque yo no se va No sé Que me diga Que manito ni me voy Baby yo estoy pa' ti No me voy a cuidar Yo te quito el filtro Y la libertad Con mojaditas Si tienes que bajar Yo te quiero comer Baby yo estoy pa' ti No me voy a cuidar Yo te quito el filtro Y la libertad Con mojaditas Si tienes que bajar Porque la soja Que nos va a matar Solo te voy Y me diga No me voy a cuidar Millionen No me voy a cuidar ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a los que se vinieron con la bandera de Colombia A todas las banderas de América, Venezuela, Puerto Rico Perú, El Salvador, Guatemala, amor Que me hagan una joya a los que están orgullosos de ser latinos ¡Que se sientan! Ey, mal, acuérdense que el perchón no se dedica a cualquier amor ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!